Hola, maestro. ¿Cómo estás? ¿Me viene a ver? Fíjese que no, vengo a dejarle esto a Francisco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le han preocupado? ¡Cuatro! Necesito esas fotocopias ahora mismo. ¡Ay, ya, ya! Nos vemos luego, maestro. Vengo enseguida. Hola, muy bien. Hola, señorita Karina. ¿Qué es eso? Esto es una lista con títulos de canciones que, por favor, yo necesito que usted se lo va a llegar a don Francisco. Ah, sí, sí, cómo no. Sí, a ver. ¿Hoy te voy a hacer la vida imposible? ¡Ay, esa me encanta! Ay, a mí también. Mal hombre, eso tampoco. Sí, sí. ¡Ay, para ayer! ¡Para que le invita a mí! Sí, sí, ¿verdad que está bien? Bueno, yo se las doy a don Francisco, ¿sabes? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya volví. Sí, 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 me voy, sí. Ah, a ver. ¿Qué fue? ¡Ay, gracias! Ahí está la fotocopia. La fotocopia. Mire, déjame esto encima de las títulos de don Francisco, ¿sí? ¿Quiero qué? No puede ser, señorita, el balochiento. No puede ser. Pero, ñañito, usted es mi única posibilidad. Me tiene que conseguir un animal. No, ñañita, pero yo soy utilera, yo no trabajo en el zoológico, ni soy veterinario, ñañita. ¡Ay! ¿Le llegó una cuenta? ¡No! ¡Van a matar a don Francisco! Pero, 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 ¿sabes el dolor? ¡No, no, no! ¡Lo van a asesinar! ¿Pero qué? ¿William Sánchez va a asesinar a don Francisco? ¡No, William Sánchez! Sí, aquí hay una carta que dice, miren, dice, dice, es el animal que dice, ¡Uy, don Francisco, te voy a hacer la vida imposible, mal hombre! Eres mala hierba. Dios te proteja de mi corazón de piedra. Basta ya, es la hora. Nada puedes hacer. Traigo la sangre caliente. Aguántate, estás fuera de combate, caballo viejo. Yo, el asesino. ¡William Sánchez! ¡Ay, pero ¿qué podemos hacer? ¡Ay, pero qué podemos hacer! ¡Hay que hacer algo! ¡Vaya, vaya, vaya a buscar al asesino! ¡Vaya, vaya! ¡Usted vaya a buscar al asesino! ¡Vaya! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos poco tiempo! A ver si salgo de ella también. ¡Nanito! ¡Nanito, tú me tienes que ayudar! ¡Ayudarte! Mira, yo tengo acá... A mí nunca me gustó la cara de William este, ¿no? Yo lo veía dirigiendo aquí dos noches. Mira, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente, ñanito. Cuando tú vayas que venga... Cuando viene William. ¡William Sánchez! ¿Tú llegas? ¿Lo entretienes? ¿Y yo por detrás? ¿Le pego así? ¡Queremos evitarla! ¡Quieres que maten a un chico! ¡Vigínate! ¡Ya! ¡Así que ahí viene! ¡Ya! ¿Dónde está la señora Karina? ¡Por favor, usted tiene que ayudarnos, por favor! ¡Mister Calle Hueso! ¡Tiene que ayudarnos, por favor! ¡Vale, resulta que van a matar a un chico! ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, por abajo y por arriba. ¡Vamos a matar el complejo! ¡Te gringo! ¡No entiende nada! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quieres que miran a mí, miran a mí... ¡Un pajarito, un pajarito, un pajarito! ¡No! ¡No entiende nada! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orgulloso? ¡No entiende nada! ¡Le hecho el policía! ¡Es policía! ¡No, policía! ¡Es policía! ¡No entiende nada! ¡Vale, Dios mío! ¡Vale, Dios mío! ¡Vale, Dios mío! ¡Vale, Dios mío! ¡iversidad! ¡Vale, Dios mío! ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes Pum Pum? Pum Pum, ¿verdad? Oh, forget it, I've got a headache. Dice que va a llamar a headache. La carta, él se lo dijo y lo va a matar aquí. Dice, yo asesino, dice. Esto es una lista de canciones que don Francisco dijo. ¡William! ¡Estos son pítulos de canciones! ¡Me han ido te equivocando! ¡No, yo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí se mueva! ¡Ahí se mueva! ¡No, no, no! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! Es una equivocación. Es una equivocación, no lo toquen. Es una equivocación. Es una amenaza. Fue una lista de canciones, es una equivocación. ¡Sí! ¿Una lista de canciones? ¿Quién anumó todo este lío? ¡Ella! 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 ¡Ok! ¡Avantando! ¡Una equivocación! ¡Una equivocación! Un aplauso ahí para el director de la orquesta que tiene que ponerse la chaqueta rápidamente. Mientras tanto...